Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y ron diplomático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto reencontrarnos una vez más en Cicerone Viajes. ¿Cómo estás, padre? ¿Muy cansado de los viajes? Porque este año hemos viajado. Hemos arrancado un año intensísimo, ¿no? Desde Cicerone Latin Music hasta ser Turquía y Grecia y seguimos de viaje, así que realmente muy bien. Así es, queda aún mucho más para compartir y para viajar, pero ahora tenemos para comenzar con ustedes un destino muy conocido, pero que a todos nos encanta, que es Miami. Miami, de compras y de paseo. Amigos, estamos disfrutando una vez más de lo que son las playas de Miami. Miami tiene la característica de tener playas públicas y no importa la calidad o magnitud de los edificios que estén frente a ella, en cualquier caso podemos recorrerlas y compartirlas con total libertad. Tiene la característica que de norte a sur esto es una isla y nos permite caminar por ellas. Lo único que nos impide cruzarla totalmente caminando es alguno de los canales de ingreso de aguas al obre a las zonas de los canales dulces, que actualmente por su volumen son tan navegables unos como otros y se transforman en parte los circuitos turísticos que disfrutamos y disfrutamos mucho. Miami Beach tiene excelentes zonas para alojarse. Aquí ustedes pueden disfrutar de playas espectaculares, como bien todos sabemos. Cientos de tiendas, muy buenos restaurantes y un ambiente muy animado. Miami Beach se conforma con un conjunto de islas sobre la costa de Miami. Es la zona más conocida de la ciudad y la más turística. Actualmente la zona cuenta con un servicio de trolley que nos permite recorrerla desde South Beach hasta la calle 71, sin costo alguno. Y este servicio nos facilita la vista de las playas, áreas comerciales y de entretenimiento. Bueno, y el deporte nacional de Miami son las compras, definitivamente. En este caso, estamos recorriendo el Aventura Mall. Es un mall de muy buena calidad. Las principales marcas están instaladas acá. Los precios no son los más convenientes. No es un aulo, es un shopping tradicional. Pero, Estados Unidos tiene la característica de que siempre tiene oferta. Siempre. Miami es sin lugar a dudas una de las principales ciudades que tiene el turismo en materia de viajes a disfrutar. Ya sea para compras como también para disfrutar de sus playas. Recuerden que lo que es Miami Beach es una costa donde en realidad no era hasta que el ser humano decidió convertirla en una playa. Un lugar que es realmente atractivo y 100% enfocado al turismo. Allí uno puede encontrar desde alojamientos muy económicos como hostels, donde muchos jóvenes van a disfrutar de ese intercambio de distintas naciones, como también lugares ya más sofisticados y hoteles de primer nivel mundial. Realmente la propuesta de día es muy completa, las actividades náuticas lo acompañan y también la noche no se queda atrás, siendo una de las ciudades de Estados Unidos que nunca descansan. Amigos, estamos en Il Giardino, este restaurante italiano que se encuentra una vez más para nosotros como parte del disfrute de Ocean, es el viejo hotel Art Deco Ocean que se ha transformado al igual que otros del lugar en una de las propuestas gastronómicas bien interesantes, súper turísticas, con precios bien razonables, mucha diversión, mucho disfrute, mucha gente. La gente la pasa definitivamente muy bien y nosotros con el grupo de viajes, en este caso de Cicerone, haciendo lo mismo, disfrutando del lugar, una noche espléndida y una propuesta gastronómica bien divertida. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 1830, Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerone.